Suscríbete para más noticias. Al partido de la fuerza del pueblo y a mi condición de miembro de la dirección central y secretario de organización de la dirección provincial Duarte es el único contenido de la carta que envió el dirigente político a la sede del partido de oposición. Gracias amigos por seguirte la noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.